Solo cuatro Ceremis quedan pendientes en la región, obras públicas, minería, trabajo y desarrollo social, y observando la presencia política de los partidos oficialistas, el PS sería uno de los grandes ausentes, ya que hasta el momento no tendría cargos en el gabinete regional. El expresidente del Partido Socialista en Tarapacá recordó que se presentó al gobierno una lista de siete nombres de militantes, cuatro mujeres y tres hombres como posibles Ceremis. Obviamente me causa por lo menos inquietud y preocupación que a esta altura no se haya considerado a ninguna de esas personas que propuso el canal institucional. Y los perfiles que entregamos son de mujeres y hombres que tienen la capacidad, la competencia, algunos con más experiencia que otros, para hacer un real aporte a lo que significa el gabinete regional de Tarapacá y del gobierno del presidente Gabriel Boric. La composición política del actual gabinete regional refleja una preponderancia del Frente Amplio, ya que diez de los catorce Ceremis nombrados pertenecen a los partidos comunes, Convergencia Social, Revolución Democrática y al Movimiento Acción Humanista. El llamado socialismo democrático, en tanto, solo tendría dos representantes, el Partido por la Democracia en Economía y el Partido Liberal en Medio Ambiente. Y es preocupante, espero que no suceda lo que está sucediendo con el Partido Radical, quienes manifestaron ya públicamente que habían sido invitados a este gobierno, pero no habían sido considerados. Y es obviamente extraño e incomprensible que en este nombramiento solamente tengamos el PPD y también el Partido Liberal presentes en este gabinete. Más que apostar a un número o una cantidad de secretarios regionales ministeriales, apostamos a que el programa del presidente Boric se haga carne en las necesidades más urgentes de la región. Por lo tanto, vivienda, salud, seguridad pública, economía, que es tan importante, la reactivación económica son claves para poder seguir avanzando después de cuatro años de completo abandono. La tarde del pasado viernes se confirmaron los nombres de Alejandra Ceballos en la Ceremie de Gobierno, Osvaldo Ardiles en Bienes Nacionales y Francisco Martínez en Vivienda y Urbanismo, todos ellos del Partido Comunes, quienes se desempeñaban hasta el momento en el gobierno regional. También se ratificó el nombre de Verónica Chiller en Energía. Este lunes, en tanto, se informó el nombre del exdiputado y exgobernador del Tamarugal Rubén Moraga del Partido Comunista como Ceremie de Ciencias, cartera que abarca a toda la macrozona norte.